El principio quinto es la aplicación del principio de jurisdicción universal, aun cuando no venga contemplado en el derecho interno. Naomi Roth-Riaza nos va a hablar de este, de la prescripción, amnistía, indultos y principio de legalidad, cómo calcular la pena. Todo eso en cinco minutos. O sea, es complicado. Sí. Gracias. Bueno, sí, se me olvidé. Bueno, voy a tratar de resumir un poco algunas dudas, algunas sugerencias y algunas controversias. Empezando con el principio cinco, me parece que la primera parte es absolutamente clara, no requiere mayor discusión. Todos los estados tienen que incorporar el principio de jurisdicción universal en su legislación nacional. Bueno, pues, está bien. A ver, estoy hablando en español y leyendo en inglés, lo cual es complicado. Vamos a ver. Aquí está. De ahí la segunda parte dice, los órganos judiciales de los estados deberán aplicar el principio de jurisdicción universal, aun cuando no esté contemplado su legislación nacional. Yo solo sé de un caso donde se ha hecho eso. Es un caso en Bélgica, que es el caso Pinochet, donde el juez decide de que, como es una norma constitucional, la norma constitucional se importa directamente al derecho local y, por lo tanto, se aplica sin necesidad de tener nada en la legislación penal nacional. Es el único caso que conozco. Lo que yo pienso es de que donde hay, que depende un poco de la relación entre derecho nacional e internacional, ¿no? Que eso sí es un sistema monista, entonces no hay problema. Donde se incorpora directamente, entonces se incorpora directamente, ¿no? Y ya lleva un rango de legislación o de superlegislación, dependiendo de cuál es la relación en cada sistema, y que eso puede servir para fines de establecer la jurisdicción sobre los actos subyacentes. En términos de sistemas dualistas, como el de Estados Unidos, de Inglaterra y otros cuantos, a mí no me queda tan claro, porque habría que decir tal vez que pueden o que debieran, pero no creo que sea correcto plantear que deberán, porque no lo permite el sistema legal, ¿no? Bueno, estuve buscando apoyo para este principio. Encontré algo de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que dice, es factible, por lo menos en principio, que un tribunal base su jurisdicción directamente sobre el derecho internacional sin referencia a una legislación interna. Pero, como le digo, cuando me pongo a ver casos, solo encuentro uno. Y creo que, en parte, eso tiene que ver con que los jueces penales no les gusta, les da cosa. Quieren ver algo en la legislación interna, ¿no?, que les dé jurisdicción, un poco para darles seguridad, ¿no? Y creo que eso tal vez explica, pero sí hay una falta de casos que demuestren este principio, ¿no? Sin embargo, como les digo, donde es un sistema donde se incorpora directamente el derecho internacional, debiera de poderse hacer, ¿no? El principio 6, este, tiene dos partes. Una parte que realmente no es necesariamente de jurisdicción universal, es una regla general aplicada al estado de territorio de los hechos, ¿no? Y pienso que no es, o sea, básicamente no es problemático, pero que tal vez valdría la pena separar lo que es prescripción, lo que es amnistía y lo que es indulto, porque las reglas son un poquito diferentes para cada cosa. Ahora, también la formulación es de delitos de derecho internacional. Ahora, eso no son todos los delitos de jurisdicción universal, son un grupo más pequeño, ¿no? Lo que es genocidio, este, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿no? Pero no se hace extensivo esta regla a todo lo que hemos venido discutiendo, ¿no? Entonces, es una pregunta que los dejo en cuanto a la formulación, ¿no? Con respecto a la prescripción, sí hay una regla bastante clara, diría yo, de la no prescriptibilidad de los derechos, digamos, de los delitos internacionales, ¿no? Que viene de la Convención sobre la imprescriptibilidad de derechos, de crímenes de guerra, de lesa y de lesa humanidad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Comisión Africana, observaciones del Comité de Derechos Humanos. Hay bastante jurisprudencia de los tribunales latinoamericanos que la imprescriptibilidad no depende de la existencia ni de la ratificación de la Convención, sino que es una norma de derecho concertudinario, ¿no? Hay una cosa que se me ocurrió sobre la prescripción que no está ahí. Y es algo sobre cuando se mira cómo han tratado los tribunales nacionales el tema de la prescripción. generalmente ha sido por lo que acaba de decir, que los delitos son imprescriptibles y por lo tanto no. Pero hay otra manera de hacerlo que es lo que hacen los tribunales en Estados Unidos, que es de decir que aunque haya un periodo de prescripción, ese periodo se suspende en el momento en que no se puede llevar a cabo un juicio, ¿no? O sea, ya sea porque hay un gobierno no electo, ya sea porque no se encuentra el acusado en la jurisdicción, ya sea porque hay una situación de violación de derechos humanos tales que las víctimas no estén en condiciones de llegar a un tribunal a plantear sus demandas, ¿no? Lo que en inglés se llama equitable toll, ¿no? Y que me pregunto si no sería conveniente agregarle a este punto en algún lugar, no sé si en el comentario o en el texto o en algo, algo así, ¿no? Que se podría aplicar más ampliamente. O sea, eso no se aplicaría solo a los delitos internacionales, sino a todos los delitos de jurisdicción universal, ¿no? Entonces, es una cuestión para discutir. Sobre las amnistías, lo que sí hay que tener claro es que son dos fuentes de derecho que se aplican sobre las amnistías. Uno es el derecho penal internacional, que te plantea la necesidad de enjuiciar genocidio, faltas graves en las convenciones de Ginebra, la tortura, la desaparición forzada. Y por otro lado, el derecho a los derechos humanos, que es la que contiene la obligación de asegurar los derechos de un proceso judicial, de un remedio adecuado, ¿no? Para lo que son crímenes internacionales y graves violaciones de derechos humanos. Hay algunas cosas claras aquí que creo que apoyan lo que se está diciendo. No se permiten autoamnistías, no se permiten amnistías no diferenciadas. Yo diría que hay una norma en las Américas bastante clara, bastante tajante, diría incluso, ¿no? Establecida por la Corte Interamericana, que dice de que no a la amnistía, no a la prescripción, etcétera. Pero cuando uno mira lo que está pasando en otras partes del mundo, no necesariamente me queda claro que sea tan tajante la cosa, ¿no? Sin embargo, la tendencia sí es a limitar o a excluir las amnistías, ¿no? O sea, hay cada vez más países que cuando incorporan el Estatuto de Roma, dicen algo de que amnistías, pero no para esto. O sea, se puede plantear. Más controvertido y no sé qué hacer con esto, ¿no? Pero hay una discusión que está pasando ahora sobre la cuestión de indultos condicionados, sentencias reducidas, otras formas que no son amnistías en seco, ¿no? Pero que son una forma de exigir la verdad, reparación, desmovilización, comentar dónde se encuentran los restos de los desaparecidos, etcétera, a cambio de cierto tipo de, generalmente no de amnistía, pero sí de sentencia muy reducida, ¿no? En el caso de Colombia, lo que se está planteando ahorita es un ejemplo, pero no es el único. Hay varios ejemplos de esos. Entonces, ¿eso se incluye ahí o no se incluye ahí? Quizás en el artículo 15. Ahorita voy por ahí. Es exactamente ahí donde voy. Solo para terminar aquí, este… La segunda parte del principio 6 habla de que las autoridades judiciales que ejercen la jurisdicción universal no estarán vinculadas respecto a las disposiciones de los estados referentes a la prescripción amnistía. Yo creo que esto me parece que hay que jugar un poco con la redacción, que no me… Lo tuve que leer un montón de veces para entender de qué se trataba, pero creo que es de que un estado no… Una amnistía ilegal no es vinculante para nadie más, ¿no? Y eso no es muy controversial, me parece. Hasta la Corte Internacional de Justicia ha dicho eso, ¿no? Bueno, está el caso Pinochet, está el caso Ulda de Francia, está, bueno, varias jurisdicciones nacionales que han dicho que eso es así. Ahora, eso tampoco se limita a la jurisdicción universal. O sea, por ejemplo, hay casos en Italia, en Francia, en varios lugares, que no son casos de jurisdicción universal, sino que son casos de personalidad basada en la jurisdicción personalidad pasiva, ¿no? Pero que han tomado un poco la misma posición con respecto a las amnistías inválidas, ¿no? Entonces, no sé cómo hacer, pero tal vez jurisdicción extraterritorial, no sé. Sí, 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 yo sé, es un problema, pero de algún modo plantear que esto no solo depende de que se esté hablando de jurisdicción universal, sino de que más amplio, ¿no? Por la existencia de esos casos que no son propiamente de jurisdicción universal. Hay otra cosa que lo planteo nada más para discusión. Una de las cuestiones que está pasando en varios lugares es que se plantea que la amnistía, aunque ahora todo el mundo está de acuerdo que una amnistía el día de hoy no puede darse por crímenes internacionales, pero en el momento en que se dio esa norma no existía y que por lo tanto creó expectativas ya sentadas de que se iba a dar una amnistía y que no se puede ya echar para atrás. Eso es lo que dicen, por ejemplo, en la Corte Suprema de Brasil. Eso es lo que dice. Es un parte, parte de la argumentación que se utilizó en España, ¿no? Que sí, que ahora no, la amnistía no valdría, pero en el 77 sí, que no sé qué, ¿no? Entonces, no sé si vale la pena decir algo de que las amnistías que tratan de amnistiar lo inamnistiable no pueden crear expectativas legítimas de cumplimiento o algo. No sé, no sé cómo decirlo, pero algo que se refiere a ese problema, porque es lo que argumentan los tribunales que han dicho que se mantiene una amnistía es sobre esa base. Voy a regresar sobre esto, sobre la cuestión del principio de legalidad, pero lo quiero plantear aquí en términos de las amnistías también. Antes de pasar a lo otro, a la cuestión del principio 7, que es donde quiero centrarme un poco, me llamó mucho la atención la falta de algún texto sobre inmunidades. Y yo sé que fue a propósito porque es un relajo, pero es un hoyo notable, digamos. No me imagino que se discutió, se decidió que era mejor no tocarlo ni por asomo, pero algo tal vez, lo que a mí se me ocurrió es decir, lo único que se me ocurrió, que no sea simplemente decir conforme al derecho internacional, que es una forma muy conservadora de decir las cosas, digamos, pero tal vez sí plantear que actos que son crímenes internacionales no pueden conformar actos oficiales. Porque un poco ahí es donde estamos, ahí es donde está el problema. Que si las, o sea, plantear que un poco lo que planteaba el voto concurrente en el caso de Bélgica contra el Congo, el caso concurrente de Bergenthal y sus compañeros, de que no es posible que estos crímenes internacionales a la vez sean actos oficiales para fines de humanidad. Y que eso ayudaría un montón y no tendríamos que entrar a la definición de cuándo hay una inmunidad, raciones personas, cuándo hay raciones materias, cuándo se hace aquí, cuándo se hace allá. Estoy de acuerdo con dejar todo eso, que es un relajo, pero tal vez ayudaría y movería un poco la cosa adelante un poquito, plantear esto de los actos oficiales. Bueno, principio de legalidad, es el principio 7. Sí, las acciones y omisiones constitutivas, a ver dónde estoy, serán juzgadas al amparo del principio de jurisdicción universal, siempre que en el momento de su comisión constituyan delitos conforme al derecho internacional, aunque las legislaciones penales internas, tanto del Estado, como donde se cometieron los hechos, como del Estado que ejerce la jurisdicción universal, no tipificasen las acciones o omisiones como delitos o crímenes. Creo que se debe también de un poco de desmenuzar un tanto esto, que está muy apretadito. En primer lugar, lo más fácil, se puede ejercer la jurisdicción universal donde los crímenes internacionales ya están tipificados como tales en el Código Penal local. Eso está claro, genocidio en Guatemala. Y el Código Penal dice genocidio, ya, fácil. Donde los crímenes internacionales no se tipifican en el Código Penal son todavía perseguibles sin violentar el principio de legalidad. O sea, no es de que se esté dejando de lado el principio de legalidad, sino de que no se violenta por estar aplicando la regla del artículo 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo cual dice, nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Entonces, como estos eran delitos en el derecho internacional desde Nuremberg, desde la Segunda Guerra Mundial, y como el derecho internacional incluye el derecho convencional convencional y consuetudinario, ¿no? Este, no se, por lo tanto, no se requiere que el Estado haya ratificado ninguna convención en la materia, sino que es simplemente la existencia de un derecho consuetudinario que sirve de base para decir que utilizando la argumentación del artículo 15 no hay ninguna violación del derecho, desde el principio de legalidad, ¿no?, con estar enjuiciando. O sea, se podría decir que desde la Segunda Guerra Mundial se consolidó en los años 90. Ahora, el problema es que cuál es la ley entonces aplicable, ¿no? Y lo que yo entiendo es que la ley aplicable es la ley subyacente de delitos comunes, ¿no?, pero, o sea, asesinato, apremio, secuestro, lo que sea, ¿no?, pero que a la vez tenga revista el delito características de delito internacional. O sea, es a la vez un delito en el código penal existente como crimen común, pero revista a la vez características de derecho internacional. Por lo tanto, se aplica el derecho local de delitos comunes para fines de tipificación, sentencia, periodo de reclusión, pero se aplica a la vez el derecho internacional para fines de prescripción, amnistía, utilización de modos indirectos de responsabilidad, etcétera, ¿no? Y eso, o sea, en algunos países en Latinoamérica le llaman doble subsunción, cosa que en inglés no existe. Entonces, no sé cómo traducírselo, porque... Pero es un poco juntar las características de lo nacional y lo internacional y aplicarlos a la vez, ¿no? Y hay bastantes ejemplos de eso, ¿no? El de Cilingo en España, Arrancidia en Argentina, Plan Cóndor en Uruguay, hay un caso chileno que no me acuerdo el nombre, pero hay bastantes casos, ¿no?, donde se aplica esta teoría, ¿no? Y creo que sobre esa base se puede plantear que este principio sea correcto. Ahora, hay una cuestión que no está aquí y es el problema de la imposición de la pena, ¿no?, que habíamos hablado con Manuel. Y el problema es de que se da el mismo problema del principio de legalidad, ¿no? Porque tú estás enjuiciando a alguien, le estás aplicando una pena de 30 años de prisión por el delito de genocidio y el acusado dice, bueno, pero en el momento en que se cometió el delito en mi país no existía tal cosa, no había nada. ¿Yo cómo iba a saber, no? Bueno, con respeto al delito en sí, la respuesta es la que acabamos de hablar, ¿no?, ¿verdad? Con respeto a la sentencia, cuántos años, qué tanto, ¿no? Me parece que habría que jugar con, o sea, las posibilidades son aplicar el periodo de reclusión del país donde se está juzgando o del país de donde viene la persona. Esas son las dos posibilidades, ¿no? Me parece que tiene más sentido utilizar la ley del país donde se está juzgando, pero a lo mejor tomando en consideración cuál era la pena para los delitos subyacentes comunes en el país de origen, ¿no? Y ahí me suscita una duda y se lo dejo como duda y es la idea del principio de la ley más benigna, ¿no? Cómo se aplica en estos casos, ¿no? Me parece que es bastante, que aquí es donde tiene más sentido hablar de eso, ¿no? Porque sí, o sea, supongo que depende un poco si lo miras como parte del derecho, digamos, del delito subyacente, ¿no? O si lo miras como una norma procesal, ¿no? Ya. Y eso a mí no me queda muy claro cuál es, pero se lo dejo como duda nada más. Bueno, hasta ahí lo dejo porque hay bastante, bastante que discutir en eso y prefiero oír. Bueno, algunas reflexiones. Empiezo por el final. El problema de la cuestión del país de origen y el país de juzgamiento es que quebrantaría la propia esencia del principio de jurisdicción universal. Es decir, el que sea el país de origen nos puede valer para el enjuiciamiento. Es decir, ¿cuál de los países está, que ya lo discutiremos, está en mejor disposición para juzgar? El propio porque se cometió el hecho, porque las víctimas están allí, porque las pruebas están allí, eso tiene sentido. La pena en sí mismo porque se le juzgue en el país donde se le aprende casos cilingües, en España, y se le aplique la pena de Argentina porque se cometió en Argentina, choca con la esencia de que son crímenes universales y que la víctima es universal. Por tanto, me da igual donde se cometiera el hecho delictivo, habida cuenta, que afecta toda la humanidad. Insisto, ese es un principio básico de legalidad, creo yo, del propio principio, y otra cosa es la cuestión de dónde se puede juzgar mejor. Entonces, habría que ver también. El principio de la ley más benigna, ahí, yo no, en crímenes es de este tipo y en lógica concordancia con lo que dije esta mañana o en algún momento, en que en este tipo de crímenes dado la trascendencia y la masividad de los mismos, los valores o los que afecta y demás, el principio de la ley benigna no sé cómo se debe interpretar, si es más benigna para las víctimas y, por tanto, más protectora que más benigna para el perpetrador y, por tanto, perjudica la prevención general y especial aplicable también al mismo. Tengo mis dudas, yo no sería uno de los criterios que aplicaría, aunque sí, por ejemplo, no sé, el de la retroactividad penal beneficiosa, sí, porque es un principio general ya, si se tipifica posteriormente una pena menor, se reduce la pena, eso sí, es decir, se le aplica lógicamente menor pena, eso no hay dificultad, pero tengo mis dudas. En cuanto a la cuestión de las leyes aplicables, es decir, el caso estilingo, el hecho básico para el caso en que no estuviera tipificado como crimen internacional. Antes aludía al tema en España, lleva razón en lo que has planteado, fue el caso estilingo, pero el Tribunal Supremo lo cambió cuando se trató del franquismo. O sea, la instrumentalidad de la interpretación del Tribunal Supremo se produjo el informe inmediato en que tuvimos que mirarnos a nosotros mismos. Curiosamente, el argumento que sustentaba la investigación de los crímenes franquistas en mi resolución de 16 de octubre de 2008, era, uno de ellos, era la propia interpretación del Tribunal Supremo en el caso estilingo. Es decir, lo que hice fue buscar los hechos y los delitos básicos, los que estaban tipificados como tales en el momento de comisión de los hechos, en contexto de crímenes contra la humanidad. Es lo que hizo el Tribunal Supremo en el caso estilingo. Bueno, pues si miras la sentencia de febrero de 2012, dice exactamente lo contrario. ¿Por qué y para qué? Bueno, el por qué ya lo sabemos, mirarse a uno mismo cuesta más trabajo que a los demás y ¿para qué? Pues para evitar cualquier interpretación que quebrantara la ley de amnistía y la aplicación de la misma, con un argumento añadido que es bastante pueril, que es que se trataba de una ley democrática. Curiosamente, como criterio de interpretación respecto de las amnistías, en España, el único precedente que tiene la ley de amnistía del 77 son los decretos leyes de amnistía del 76. y hay una interpretación del fiscal del reino, el equivalente hoy al fiscal general, respecto de los decretos leyes que dice, de 1 de agosto del 76, que dice que se excluye los crímenes atroces. O sea, el único elemento es que lo hace correctamente, dice, de las amnistías excluimos crímenes atroces. La reinterpretación posterior es que se incluyen todos los crímenes, ¿no? Entonces, es el criterio que se está aplicando en Argentina. toda la investigación y la sentencia sobre imprescriptibilidad y retroactividad penal, retroactividad más beneficiosa, se, es, en los que se sustenta prácticamente las sentencias más importantes, previa anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final de junio de 2005, de 14 de junio de 2005. En cuanto a las inmunidades, pues, la inmunidad, efectivamente, después de la sentencia de, creo que fue febrero, marzo de 2002 de la Corte Internacional de Justicia, en el caso Gerodia Nungubasi, de Congo contra Bélgica, quedó algo limitado el tema de persecución universal sobre personas que ostentaran el cargo de jefe de Estado, primer ministro y canciller, que, de alguna manera, y por la aplicación del convenio de Viena, viene a decir la Corte Internacional de Justicia que ningún Estado, por afectar al principio de igualdad de Estados, artículo 6 de la Carta de Naciones Unidas, puede ser objeto de investigación. Expresar el tema de los actos oficiales podría ser una de las vías, de hecho, yo recuerdo que para conseguir la aplicación en el caso Pinochet, yo lo que hice fue considerar que desde el propio Estado chileno, el dictador, lo que hizo fue crear una organización criminal subvirtiendo el propio orden constitucional para cometer hechos delictivos y de esa manera excluíamos como acto oficial, es decir, para evitar cualquier posibilidad de inmunidad en el ejercicio, el desarrollo de actos oficiales que, como sabes y recuerdas, fue el primer tema que se suscitó en Londres con el tema de la inmunidad soberana y que, de hecho, se acogió en la High Court y luego fue revocado por los Lores. Entonces, no sé, es interesante el tema, pero bastante peliagudo. El tema de los indultos, quizás tengamos que interpretarlos en relación con el principio 15 en el que se habla de la justicia transicional para incluir los aspectos que hoy día el país donde se está produciendo el mayor volumen de planteamientos, reflexiones, etcétera, es en Colombia con el marco jurídico para la paz aprobado constitucionalmente, ratificado por la corte constitucional y que afecta o va a afectar a cualquiera de los resultados de las negociaciones si hay un acuerdo de paz con el tema de las FARC y otros grupos guerrilleros que vengan después. lo que se está debatiendo es precisamente esto, es decir, si hay posibilidad de amnistía se está argumentando de que el concepto de amnistía en un sistema como el colombiano no puede ser el mismo que las amnistías que se dictan para pasar de un sistema autoritario a un sistema democrático sino que siempre hubo democracia y por tanto es una ley de amnistía en democracia y habría una legitimación ahí hay un terreno importante para discutir el tema de los indultos que hay problemas de orden interno porque se impide el indulto para delitos de derecho internacional del núcleo duro de derecho internacional es decir crímenes de guerra crimen de genocidio crimen de lesa humanidad y habría que modificar la legislación interna pero si es verdad que se están planteando opciones de ese tipo que están chocando con la advertencia llamémoslo así de la fiscal de la corte penal internacional por dos veces en cartas dirigidas al presidente de la corte constitucional y al presidente santos diciendo no se va a aceptar una alternatividad penal o una aplicación de impunidad a la hora de valorar este tipo de crímenes también está muy en duda el tema de la de la imprescriptibilidad digo que está perfectamente tratado en la jurisprudencia argentina yo creo que obviamente no se admiten otros países pero hay argumentaciones muy muy consistentes en alguno de los casos de creo que es el de Turco Julián creo que es el que el caso de 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 este represor que es donde se analiza el tema de la imprescriptibilidad si no recuerdo mal pero en todo caso hay que tenerlo a la vista y profundizar en esto el tema de la de la en el primer principio en el 5 2 no en el 6 1 6 1 cuando se hablaba de el primer párrafo segundo dice las disposiciones que se cometieron con ello respecto delitos de derecho internacional yo quiero recordar que se estableció delitos de derecho internacional para circunscribir estos estos beneficios o estas decisiones penales o procesales a los delitos del núcleo duro es decir genocidio lesa humanidad y crimen de guerra con lo cual lo que estamos diciendo es que todos los demás si son prescriptibles y por tanto está perfectamente definido el número 2 es el que se refiere que toma por ejemplo el artículo 15 2 del pacto cuando dice que concretamente que procederá es decir no será excusa el hecho de que no esté previsto legalmente para que se aplique el principio de persecución no es decir los casos de yus cogen dice nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional que se corresponde exactamente con el artículo 7 del convenio europeo de derechos humanos 7 2 es prácticamente idéntico no entonces además este fue el caballo de batalla en el caso Pinochet tanto en Bélgica como en España ante la persecución de determinados crímenes porque no estaba reconocido en el derecho español según se decía el principio o la interpretación del principio de jurisdicción universal al caso concreto y en el tema de que decías del caso belga yo creo que Bélgica actuó como España con base a la ley de jurisdicción universal del 93 es decir el instrumento claro pero es lo mismo que en España ocurría en España no venía expresamente en el artículo 23.4 los crímenes de lesa humanidad ni siquiera el de tortura decía había un párrafo que dice o que estén previstos en otros convenios estaba genocidio estaba terrorismo pero ahí tuvimos que interpretar que otros convenios era el convenio contra la tortura que lo que establecía el principio de adjudicar y la interpretación arrancamos de ahí yo creo que Bélgica hizo más o menos lo mismo es decir aplicó la ley del 93 que era muy amplia como la española del 85 y luego fue la que en 2003 se redujo sustancialmente cuando cuando se planteó el tema de la persecución de determinadas personas Ransfeld Ascroft y no sé quién más por crímenes de guerra de la guerra de Irak ahí es cuando en agosto de ese año se produce la reforma de la ley de jurisdicción universal y también en aplicación del caso Jerodia lungo base y bueno era solamente ese aspecto que soy consciente de todo lo que supone respecto de Estados Unidos los sistemas dualistas y demás pero de alguna forma este principio se puede matizar estaba como de acuerdo con el pacto de derechos civiles y políticos en 15-2 con relación a lo señalado por Naomi en el principio 5.2 que es respecto de la aplicación del principio de jurisdicción universal aún cuando no esté contemplado en su legislación nacional un tema que ha generado una duda en la medida que digamos el Estado no lo ha implementado no lo ha establecido como criterio de atribución de jurisdicción y sin embargo va a juzgar a la persona al individuo entonces nos puede presentar una situación una es que ese individuo inicia un proceso a su vez por afectación al debido proceso en tanto que no se ha cumplido con el principio de legalidad del establecimiento del criterio de atribución en el proceso y a su vez podría activar inclusive un mecanismo de protección a través del sistema regional de protección de derechos humanos en el cual puede exterminar ante la comisión ante la corte y un fallo de la corte diciendo que el Estado peruano o X Estado incumplió el derecho al debido proceso en tanto que vulneró el principio de legalidad al no haber implementado al pretender juzgar a alguien por no haber implementado no habiendo implementado el criterio de atribución de jurisdicción entonces ahí no que comparta contigo yo creo que eso fue lo que sucedió en el caso Barrios Altos y La Cantuta cuando dice la corte interamericana lo que hace es decir no se puede aplicar amnistía ustedes tienen que investigar y creo que esta parte del principio se refiere a esto dice aunque el principio en sí de jurisdicción universal por la aplicación del pacto si lo tiene ratificado el artículo 15.2 del pacto de derechos civiles y políticos tiene su obligación de investigar creo que va en relación en ese contexto investigar pero no no de juzgar no de juzgar y además iba por el tema de el caso Barrios Altos sobre todo por la ley de amnistía que es algo que quiero entrar aunque no tengas el principio de jurisdicción universal reconocido tienes obligación de investigar ese es el tema entonces de aquí de alguna forma lo que se lo que entiendo que se quiere decir es hechos de crímenes internacionales aun que están en la costumbre internacional reconocidos por la comunidad internacional como delitos aunque no estén tipificados hay obligación de perseguirlos por la aplicación directa del derecho internacional este tema se planteó también en varios países es decir el derecho penal internacional el derecho convencional es aplicable directamente en este caso a España es decir el juez español tiene obligación de investigar el caso Pinochet el caso Argentina el caso Guatemala etcétera aunque no esté previsto que puede hacerlo porque ratificó el pacto de derechos civiles y políticos y el convenio europeo de derechos humanos en relación con la constitución que dice artículo 96 el derecho internacional de los convenios pasa a formar parte ese es el tema nos podemos encontrar con que no hay una tipificación del delito de lesa humanidad o una tipificación de la norma procesal entonces la cuestión es decir a pesar de esto como está el principio de legalidad internacional 15-2 o 7-2 obliga aunque no lo esté tiene que hacerlo o si no hay una norma positiva no puede hacerlo claro y lo que lo que optamos fue el caso de Bélgica fue el caso español y algunos más y también Argentina es decir aunque no esté previsto hay que investigar como lo que decimos es el principio de jurisdicción universal que sería el que es un tema para hoy lo que es un tema es un tema es un tema Gracias.